Coeduca es una asociación civil de aquí del estado de Veracruz, presida por compañeros maestros, donde nos enfocamos en la educación ambiental, el tratamiento de residuos sólidos y la reforestación. El día de hoy estuvimos en la Escuela José Fortís de Domínguez, junto con la Dirección Estatal de Educación Primarias, donde realizamos la entrega de cinco equipos de cómputo, producto del esfuerzo entre padres de familia, maestros, Coeduca y la sociedad en general, en donde a través del reciclaje trabajamos una dinámica de intercambio, es decir, un trueque, donde enseñamos a los niños la cultura del reciclaje, la educación ambiental y a su vez entregamos unos beneficios que a las escuelas les hagan falta. Esta dinámica de trabajo ya llevamos dos años consecutivos realizándolas y este año estamos arrancando el ciclo escolar con la entrega de estos cinco equipos de cómputo. El día miércoles estaremos en Cocacinto entregando otros tres equipos y así con varias escuelas que se sumaron a este trabajo. Invitamos también a la ciudad en general porque vamos a tener una reforestación en octubre, junto con Reforestamos México, es una organización a nivel nacional, que somos sus aliados en el Estado de Veracruz y estamos en pláticas porque va a ser con la normal veracruzana en un terreno que tienen ellos y la intención es que hagamos esta dinámica, una dinámica que vaya creciendo más en el Estado, obviamente en el país, y la intención es que la gente ya tome la responsabilidad que le toque como humano. De repente es una situación que se nos fue de las manos y que a nadie nos importa.